¿Qué pasa mis chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Ida Bueno, no es mi canal ¿Cómo que Ida? ¿Que estás en el canal de Oscar? Es el canal de Oscarito, pero bueno, os explico por qué estoy yo aquí Oscarito lleva un día súper rayado Está en su cama, que no se mueve No sé, está bastante rayado por la broma Que le hizo Gigi conmigo Contigo, tú tuviste parte de culpa, Dani Yo no tuve la culpa, yo fui la víctima Chicos, porque todos son testigos de eso Yo estaba aquí sentado tan tranquilo Me vino Gigi diciéndome que le gustaba Que no sé, que le encantaba Y de repente me llevé un pico Y tú me te apartaste Te quedaste ahí esperando el besito ¿Te gustó el beso o no? Ahora que no está Oscar delante, ¿te gustó el beso? No, porque es mi colega Hay que respetar a los panas, chavales Pero bueno, tengo una idea Y es que voy a buscar a Oscarito Y le voy a proponer una cosa Le voy a proponer que si quiere que se venga de Gigi Porque yo creo que así se encuentra mejor Ya toca, porque el pobre La verdad que ha sido una broma un poco pesada ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a Oscarito A ver si me perdona Le vamos a decir que de ignorar allí Todo el día, todos Vamos a hacer el vacío allí Porque en verdad se lo merece ¿O no es verdad? Sí, sí, se lo merece que el pobre no pasa muy mal Por eso Y bueno chicos Si queréis que yo le haga una broma a Oscarito Porque yo a Oscarito creo que no le he hecho ninguna broma de momento Tenemos que llegar a 10.000 likes Entonces petadlo a likes Y ya se me ocurrirá alguna broma para hacerle Pero bueno, vamos para allá Vale chicos, está ahí tumbado Me imagino No sé qué está haciendo A lo mejor Y si se está haciendo una De esas Yo qué sé Yo le animo ¡Venga, va, no! Tú puedes Y le ayudas a hacérsela No, eso no Yo le animo solo Pero bueno Yo creo que está bastante desanimado A lo mejor lo pillamos llorando No lo sé Es que no ha salido todo el día Ni ha desayunado ni nada Yo estoy preocupado Es mi chaval Bueno, vamos a ver qué pasa Está dormido Un tiempo Pero tú ves normal ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué haces con eso? ¿Qué? ¡Oscar! ¡Bro! ¡Eres muy frío! ¡Para ya! Oscarito, ¿qué haces? Pues no estaba oliendo Porque ya no la tengo más cerca Que es como tu peluche Agarras una braga Sí, sucia Oscarito, me da miedo, ¿eh? Escuchadme, no Oscarito, se me da miedo ¿Qué haces vestido en la cama? ¿Qué haces en mi vida? A ver, vamos a hablar No, no vamos a hablar No vamos a hablar No, no vamos a hablar Me tienes harto tú Tú también ¿Cómo que yo? ¿Qué haces un beso a ti sin querer? Sí, sí, querer ¿A ti te ha gustado el beso? Me ha encantado Más que los tuyos Porque no te lo estoy bien Pero que me estoy... Escúchame, no me molesta más Porque estoy triste Estoy en mi habitación Estoy de luto Voy todo de negro Cogí una placa negra De allí también Va de luto con Dragon Ball A ver, Oscarito Déjame explicarte una cosa Tú sabes en el fondo Que lo mío No fui intencionado Yo me llevé un pico sin quererlo Escúchame, que me parece muy bien Y todo lo que tú quieras Pero te ha vuelto a dar otro Y tú no te apartas Tú le hagas así Oscarito Es que van dos, Dani Pero bro Pero no me lo pez No soy pitonizo No, no soy pitonizo Pero tampoco eres tonto, hermano Mira cómo se ríen No, a ver, Oscarito Ante todo Yo quiero... Y esto está ante el testigo Que he dicho Que yo jamás tocaría allí Ni me gusta Ni nada Porque tú eres mi colega Y lo sabes Cuando sueña Cuando está durmiendo Empieza... No la vas caso, Navai Yo duermo a pared No, escucha Me llena, Navai Ya no la vas caso No le quedas nada Ya no por nada Porque es que se lo inventa todo Se inventa todo No, no, no Mira, mira cómo se está riendo Pero yo creo que Navai Quiere venir a por mí a cuchillo Y es que... No, mira, mira cómo se ríe Pero... No... Escúchame como tú le metes a la lengua O le vuelvas a meter un pico Coyeja Como tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vuelvas a besar? ¿Qué? 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 Que te proponga una cosa o no? Proponme lo que quieras, va Primero necesito un abrazo tuyo, bro Para... Tenemos que juntarnos los malas ¿Qué quieres? No, yo soy... Yo soy... De verdad que no Vale, mi propuesta es... Como venganza, porque sí que se ha portado bastante mal Gigi con él, la verdad Y conmigo, y con todos Vamos a hacerle vacío hoy, bro, todos ¿Con qué vacío? Vamos a marginalar, sin contestarle, sin decirle nada Si nos ve que nos habla, como si fuera la pared, bro En serio Bro, ¿se lo merece o no se lo merece? A ver, merece, se lo merece, pero escúchame Ya ya se está colocando la charlita Le ha gustado la idea, le ha gustado Pero escúchame, ¿qué hago? Oscarito, por... Voy sin camiseta a su habitación del palo, hola guapa No A ver, bro, no le practico, ¿por qué? Da igual Soy su marido Eso sí es verdad Pero, bro, simplemente, por ejemplo, cuando estemos comiendo y nos venga y te pregunte algo Tú como se hablará en la pared, bro O sea, no le hagas caso Nos ponemos a jugar, no sé qué, que nos venga y sudamos de ella Bueno, es que se va a arrañar, ¿eh? Bueno, vale, pero... Venga, va Yo tengo la idea, pero mira Venga, va La primera idea ¿Qué vas a hacer? Quiero que los dos os quedéis fuera ¿Sí? Me pilléis? ¿Sí? Cámara en mano Yo voy a entrar, como si no hubiera un problema Me voy a quitar la camiseta y la voy a hacer en la cama que queda Y cuando venga en la cama Como un marqué, bro Como un marqué, es como un tigre Escucha, tú túmbate en la cama y haz como que ni la ves Como si no existiese, te tomas en su cama Y me tiras la camiseta y como si no va bien Claro, sí La cara, bro, así, ya Más precioso, ¿eh? Las caritas de tu llevo ¿Qué haces? Chicos, si queréis ver como yo y Dani ganamos una partida en Fortnite Ir corriendo al primer link porque es increíble Así que ahora, chicos, os voy a dejar un trocito de la partida para que lo podáis ver Y si queréis verla entera, ir corriendo al primer link Qué malo ver esos hacks Bro, pero disparad, ¿eh? ¡Ajo la cabeza! Bro, que te lo cargas Bro, eso es un bot Esto es un bot Esto es un bot ¡Ah, joder! ¡Ah! Bro, que son muy malos ¡No! ¡Ah! Dispara, dispara, dispara ¡Tanía el bombón! ¡Vamos! ¡Esta es la guerra de los malos! ¡Ah, con los malos, bro! ¡Dale! ¡Dipara, dispara! ¡Oye! Te voy a dar con la bonita ¡Grita, Paula! ¡Cochinillo! ¡Pauro! ¡Grita! ¡Eno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grita más, Paula! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Uy! ¡Gordito! ¿Qué te pasa? ¿Ya no me quieren lastar? ¡Ah! ¡Es un tigre! ¡Vaya dos! ¡Saldrá ya, ya! ¡Va por el cálido, cálido, cálido! ¡Venga, mucho miedo! ¡Escondiros! ¡Escondiros! ¡A ver! ¡Vaya por mi señor! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hacéis? ¿Hola? ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Qué hacéis aquí? ¡Hostia! ¡Te juro que no! ¡Ey dan! ¡Eh! ¡Oye! ¡Me lo voy a explicar qué está pasando! ¡Nada va! ¿Qué? ¿Qué? ¡Shh! ¡Oye! ¡Ey dan! Entonces, Danilo, luego vamos a eso. Sí, podemos ir. Vale. ¿Dónde vais? Sí, sí, por eso. Y no sé, ¿sabes? ¿Se lo podemos decir a Oscar? Es que sí. Y también se lo decimos a Mónica y a Exi. Vale. Y vamos a los cinco. Justamente entramos a los cinco en el coche. Claro. ¿Queréis venir a jugar a Fortnite conmigo? Vale. Vamos. ¡No! ¡Qué pesa! ¡Oye, joder, qué fuerte están! ¡Nava! ¡No! ¡Y tú! ¡Las dan! Bueno, pero tengo hambre, me da, ¿eh? Yo también. Yo también. Me permite ignorarme. A ver, me ha metido por un macarrocito, tío. Yo sé un sitio vegetariano que está súper bueno. ¿Qué vegetariano? Pero me ha visto que la vaca a mí. Oye, que la vegetariana se moja, que es muy guay. Yo ya no lo soy. Bro, no sé, tío. Oye, ¿qué es que está aquí abajo? Tiene mucho calor. No, pero más que... Hace calor, ¿verdad? Sí. Que no me quise. Sí, la verdad que sí. Que no me quise. Porque es que hace mucho frío. Bueno, ya. Estoy un poco sudando. Sí, la verdad que sí. Vamos a apagar y armamos un poquito la ventana que hace calor. Mierda, que lo... Bueno, paga Oscar la calvación, así que me la cuida. Que yo jugando a Fortnite me pongo muy tenso. Vamos, carito, vamos a hacer una partida y te lo que ganaré. Échale huevos, ¿eh, Dani? Te toca jugar a ti. Vamos allá. Bro, que mejor compañero que yo. ¿Tú qué? No, es que... Escúchame, escúchame. No, es que me estoy... ¿Pero por qué? ¿Por qué estás poniendo a todo el mundo en mi contra? No sé, yo sinceramente. ¿Ve? Sí, por la bro. Ah, creo que... O una trama. Sí, hay una mosca ahí. Hay una mosca ahí, ¿eh? Que no me ignoréis, tío. ¿En serio eres así con la gente? Mónica me ha dicho que mejor no tenga novia. Que me gusta así que todo delante de todo el mundo. O sea, me suena un poco culina ahora. Mónica me ha dicho que mejor no tenga novia porque le gusta Aidan a mi novia. Perfecto. Chicos, LikeLion está haciendo un sorteo para Navidad. Vamos a sortear 15iPhone 12 Pro de 512 gigas. Para participar es muy sencillo. Regístrate y síguenos en Instagram. Recuerda dar like a este vídeo para que sea válido. El sorteo, como he dicho, es mundial. Así que muchísima suerte a todos y a participar. Estoy enfadada, Oscar. ¿Por qué? Escucho, me he picado esto y yo no pido. No, ahí, ahí, no. Tú también, es que tú también eres el culpable, tío. Ah, encima que te ayudo el apoyo. Sí, encima que me ayudo el señor. Y te vamos a vengarnos de ella. Coge si me echas ahora la culpa. Sí, pero hermano, ¿ahora qué hago yo? La tengo enfadada, estoy enfadado yo. ¿Y tú no estás enfadado? Pero ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer yo ahora el huevón? Ir detrás y decirle, uuuh. No, bro. Tú tienes que decir ahora, te lo mereces. Así es tú la culpable. No, porque a mí me sabe mal ver allí también enfadada. Me sabe mal ver la triste. Me sabe mal todo. ¿Y cuando me ha dado los dos picos? Pues peor aún, gilipollas. Eh, vamos, calmando que no he dicho más hostia, ¿eh? Dios, que eres un punto perdido, te lo juro, ¿eh? Porque si eres gilipollas, ¿por qué? Porque sí, porque... Se merecía eso. No se merecía. Y se porta súper bien contigo siempre. Pero se porta bien contigo. Se te da un beso. Mira, mira, mira cómo se ríen ahora siempre que dilo. No, no, no. Aprovechaste. Ojalito, yo tengo que decir una cosa. Tú imagínate, yo porque soy buen colega. Pero si no hubiera sido buen colega, yo hubiera dicho, ah, tú también me gustas, Gigi. Hubiera quedado mal contigo. Es que él sabía que había una cámara grabando, por eso no lo hizo. Pero sí le gusta, Gigi. Hostia, Dani, ya sé lo que pasó. Ya sé por qué no me ha dado un beso, porque te quería poner celoso a ti. Claro, pero que no me ha dado celoso a ti. Con las mechas de gay que me he llevado hoy. Pero que escúchame, que está súper pachero con estas mechas. Pero está pacherísimo. Mira, lo que vas a hacer es perder a la mujer de tu vida para hacer el idiota, para hacer el tonto. La vas a perder. Por una broma, ¿qué vas a hacer? Cuando la pierdes, ¿qué haces? Otra bromita. Oh, si la pierdo. Magia, ardería la casa. Magia, no. Sí, ardería Troya. Estaríis llorando los dos ahí en un rincón juntitos. Estoy llorando yo con Dani, ¿por qué? Un caso lloraría yo solo. Sí, porque él es muy sensible y se sensibiliza como los demás. Bueno, yo soy muy sensible. Sí, y te ve llorar y se pone llorar él y lloramos toda la casa. Y esto no puede ser. Así que ya estás yendo a pedirle perdón, Oscar. ¡Siempre igual! Es que parecéis tontas con las bromas todos. Se lo merecía, pero... Estás haciendo sufrir a la mujer de tu vida. No sé, tío. ¿Sí? Eh, Oscar, imagínate que la pierdes. Que yo no quiero saber nada de ti. Ah, ¿qué haces? Quiero el divorcio. ¿Qué vas a hacer? Quiero el divorcio. Venga. Haz lo tuyo. Sí, pero Germán, tampoco lo escuchas. Oscar, tengo que ir a pedirle yo perdón o tengo que ir a hablar yo con ella. Pero si eres un huevón, tío. Es que el loco soy yo estoy en pego o no sé qué me pasa en la cabeza, tío. Porque es que al final tengo que hacer cosas que no quiero hacer. No, es que... Vilo, eres un huevón de siempre. Nosotros como todos, pero ahora mismo tienes que hacerlo. Sí, ahora mismo tengo que ir a pedirle perdón. Vale, piensa que sería tu vida sin ella. Oscar, pero dile que no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué quieres? Vamos a hablarla. No quiero hablar nada, pesado. Es una puñetera broma. Sí, es una puñetera broma, pero que yo ya no durmo contigo hoy. No creo que duerma mañana. Pesado, chico. Pesado, no. ¿Y tu que quieres? Lo estoy grabando porque la pobre nama tiene que editar Y me parece muy inferior lo que has hecho Pero que ha sido una broma No, no, no Si, pero es una broma Y que después yo te hago una broma y me pegas abajo mientras estás jugando por ahí con Dani Suarecito Me huele a hamster ¿Que dices yo? Pues ya aquí ya no tengo hamster porque no me dejes traer hamsters Eso es mentira, ahora lo tienes porque lo tienes tus padres que lo cuidan mejor que tu Va porque se me murió, eh, si tío Y que, y Oscarito que, me la abandonó Bueno, ¿me vas a perdonar ya? No, no va por ahí la conversación ¿Que conversación que es? Pues la conversación va, que como vuelva a pasar algo parecido Yo lo quiero estar contigo ¿Que? Por una broma Dios No, no es una broma hermano, no A mi no me daría igual que te diera un pico a ti No me daría nada igual No No Igual es, es Exy, es mi amiga de ti Y que me la suda, y el mio, no te jodes Pues entonces Pues entonces, yo no quiero nada con Exy, yo quiero contigo Que tengo que esperar, 5 meses a que me digas me gusta Aidan Porque si pasa eso, yo que hago Que no me gusta Aidan No, yo que hago, dímelo Que pesado eres chico Pues si le doy un beso a Aidan a Exy o a Nava Me da igual porque son amigos de casa Si, amigos de casa Si Pues yo no le doy un beso a Nava porque sea amiga mía de casa Ay pero que falta un puto beso a Oscar Pues a mi si que me da Joderia que estas liando Por un beso Es que estamos discutiendo Estamos discutiendo pero por su culpa Por un beso de que pusiera Me parece muy feo que tu le amenazas con dejarla por eso Por darle un pedo con su abuso con su amigo Pues no, no es una amenaza, es una realidad Es que a mi me importa, a mi me jode, no puedo dormir con ella No puedo hacer las cosas que a mi me gustan con ella Un fero soy un controlador Un hombre de controlador Como yo Se tenia que decir y se dijo Pues sabes que Que si tu te vas a dar un beso de broma con Exy Y te vas a dar un beso de broma con Monica o con Aidan Yo me tengo que pensar si quiero estar contigo o no Oh, oh lo que te ha dicho Dani ven conmigo hermano Perdón Gigi te la ha ganado Es mi amigo el orgullo Te la ha ganado Te la ha ganado Te la ha ganado Chau Chicos voy a grabar un video en Gamestream y voy a decir como me siento y como estoy Si lo queréis ven y corriendo al primer link de descripción Chau